Esta fiesta virtual que va a unir no solamente a todos los puertorriqueños a través del mundo sino a los parfalantes y estamos seguros de ello porque estas dos figuras tienen fanaticada en todo el mundo realmente. Así que con ustedes, Chucha Bellanet e Ismael Miran. Bueno, yo desde que comenzó esta africana, entre los dos uno se llama el otro, vengo sin coche. No empiece. A mí me dio mucha tristeza que no poder cantar, o sea, saber que estábamos en un siglo donde teníamos que guardar instancia, no podíamos agarrar un micrófono, no podíamos tener una multitud que nos estuviese mirando. Pero ahora, también yo hablo duro, no te preocupes. Ahora vamos a tener la oportunidad que yo quiero tener y de estar cantando a un público que aunque nosotros no lo veamos, ellos nos están viendo a nosotros y nos están escuchando. Lo más importante es que vamos a estar cantando. Y vamos a estar cantando nuestra música. Porque la música de Navidad que van a oír ustedes, la mayor parte es música de Puerto Rico, música navideña de Puerto Rico. Y este señor y yo hemos escogido un grupo de canciones alegres, buenas, que nos alegren la vida, que nos alegren esta Navidad, que nos alegren estos ratos que hemos estado aburridos en nuestras casas, mirándonos las caras, viendo como yo, viendo televisión, viendo las caras de mi esposa, saliendo por ahí. Una vez me fui de crucero, cruzaba del cuarto a la cocina, de la cocina al año, y estamos, estamos, es un chiste viejo. Entonces, creo que va a ser una, abrir las puertas a otros compañeros también, que deben estar como nosotros, como yo sobre todo, que no hemos salido de las casas a pararnos en un escenario. Esa es mi vida, estar en un escenario parado, cantándole a un público. Si me quitan eso en algún momento, que me digan, no lo puedes hacer más, yo creo que me moriría. Así que vamos a tener esa oportunidad, Ismael y yo, de llevarles a ustedes lo que nos gusta hacer, que es cantar, y es cantar música de Navidad, y sobre todo nuestra. Así que espero disfruten de este, de este, de este concierto, o de esta fiesta de Navidad que les vamos a llevar el día 26 de noviembre, después del día de Son de Gracias. ¡Más de un día de Son de Gracias! Ah, pues, voy a estarle dando gracias a Dios por estar aquí, cantándole a todos. Gracias. Antes de todo, yo les quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que es bonita. Esto no se va a dar con feces. Estar en el escenario con este compañero que está aquí, con este hermano que está aquí, que, número uno, no es nada fácil, pero cuando uno goza, ya lo saben, al máximo. Así que, para mí es un privilegio, es un trabajador fuerte, y ya llevamos como un par de meses trabajando. Ah, le hace mi cuerpo un poquito, le hace. ¿Ah, sí? ¿Es mi cuerpo? Sí, porque ya estoy hablando con un correo sin caretas. Ok. Hay que hacerle caso a ser mayor. No, Chucho y yo hemos estado trabajando ya, trabajando varios meses, porque esto no empezó ayer, empezó a hacer bien, a escoger la música, a buscar los músicos, a ver qué íbamos a hacer, el libreto que empezábamos a hacer. Y no fue muy fácil, ¿verdad? Porque tuvimos un tiempo y cambia aquí, cambia acá. Entonces, pues, él tiene, yo no tengo muchas ideas para nada, pero él tiene muchas ideas para todo. Entonces, pues, me dejé llevar por Chucho, y dije, pues, vamos a empezar a hacer, y tenemos un espectáculo que lo queremos llevar a la sala de cada persona, de las personas que van a estar, van a estar, nosotros vamos a estar en su sala, y ustedes van a estar en la sala de nosotros. Y va a ser una fiesta, yo le doy gracias a Dios porque estamos con la señora Zanabria, que la conozco desde que era muy pequeña. Pues, la familia, la familia de mi compañero aquí, los conozco también desde que... Él le había nacido, tenía como un par de años. Pero vamos, vamos a pasar un rato gratos. Vamos a... Lo más importante es la alegría. Es un día de acción de gracias. Es un día donde le vamos a estar dando gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Y le vamos a dar gracias por esa oportunidad tan bella de poder llegar a la sala de todas las personas y cantar. Lo que vamos a hacer es cantar. Entre cada canción y cada canción, pues, no sé, haremos un chistecito o algo. Se ríe ese malito. Pero miren, créanme que la vamos a pasar bien. Así que yo espero que estemos como nosotros. Nosotros estamos esperando ese día que ustedes también, pues, vayan a Susana y disfruten con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.